Hostia, espera, 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 que eso está muy caliente Dispara, dispara, dispara Toda la unidad del metro Aéreo de Bravo Hostia, a la izquierda, a la izquierda Joder La hostia Entonces lo único que tenéis que hacer, ya veis que tenemos que entrar por lo que sería la bahía De Sagona, eh, ¿cómo se llama? Esagonial, ¿no? O algo así Tenéis que entrar por ahí Y directamente Atacar la base aérea En la base aérea tenemos objetivos terrestres Y tendremoslo contrarrestando Aviones, eh, aviones aéreos Que son los que tiene que acabar Naranjito y su equipo, ¿vale? Eh, esa es la misión de base Tenemos una zona de entrada y una de salida Es que la verdad que teníamos que atacar y luego aterrizar en la misma base, ¿o no? Estáis rodeados por enemigos y... Y... Bueno, como sois diez, más o menos Vais a tener una dotación de helicópteros enemigos protegiendo la base Ahí lo lleváis Así que por eso os dejáis el amor Porque tendréis que coger titanes por un tubo Coger antiaéreos que nos daréis un cable Y ya de paso Y ya de paso, si localizáis Si cogeis titanes y os ponéis Y vais localizando aviones enemigos Pues... Le va echando un apoyo aéreos Y tenéis que reventar lo que es la antena Por lo que tenéis que coger cargas La antena central que está colocada Eso tenéis que coger y derribarla Pero ahora que tenéis que robar cargas o... O láser, ¿no? Para guiar nuestros misiles La tenemos a... Al norte La tirada entre a cero Si, si, yo la de los domo A ver, es la de los... La de los huevos La de las medias esferas Si, si, la tengo controlada Esa la tengo objetivo Se ve la base Se puede marcar con láser Si, perfectamente Vale ¿Quién lleva láser? Yo llevo un marcador Vale, mira a ver si... Que le puedes marcar Y me... Confirmas Yo llevo el láser también, eh Vale, vale De momento arriba solo quiero... El resto ha cubierto Solo quiero... Ahí, ahí arriba El resto cubrido con las piedras, please He entendido Como nos vean los gelis nos funden Y los tenemos encima ¿Qué quieres que marque exactamente? Tengo un bunker con cinco tíos... La antena Es negativo Hay que eliminar la antena El objetivo es la antena Que... Han abierto fuego... Aviones nuestros... Los aviones... Los aviones... Vale, pues marcada debería estar... Vale, comunica con Alfa Dile que marcamos el objetivo Eh... Hay que extremar precauciones porque hay varios helicópteros sobre la zona, eh Hostia, otro avión abatido Otro avión abatido Recibido ¿Lo veis? Si, el rastro de humo Mira, a ver si salta el piloto Que no lo veo Negativo... Otro más... Mira como cae ese Otro, 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 otro Mira, 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 mira... Que bonito En 30... Va a estrellarse Y el piloto no se ve ¿Cuánto? El piloto no se ve, ¿verdad? Negativo Adelante, Charly Tenemos aún apoyo aéreo porque hemos visto caer un par de aviones Si, van cayendo por el camino Mi equipo está al completo, pero el otro... han caído dos Lo dices riéndote Pues si, me río porque ha caído en mi cuñado Esa poca de río Buena pasada Si pueden cojan titanes para darnos apoyo porque nuestra defensa aérea está cayendo Lo hayas recibido Vale, este carro Si Tienes permiso, eh, para abrir fuego, eh... Objetivos, que veas Helicópteros incluidos Afirmo, claro Afirmo Ok Eh Ian, comunica a gordo, que tienes permiso para batir en el coche Me cojan a... Con Delta Ok Espera un segundo, a ver si termina de pasar el avión, que no te oigo Vale, repíteme ahora Vale, comunica con Delta, que cojan a... Que eliminen helicópteros, todos que puedan Roger Delta de Charlie Me recibí Solo hay una caja? Roger, eh... Sería conveniente que cogesen antiaéreos Para eliminar la defensa aérea enemiga Tenemos libertad Tenemos libertad No veo lanzadores en la caja No, no... Charlie... Estamos a... Dos minutos Roger, aquí Charlie, marcando objetivo Hay un misil titán En breve entraremos en Bahía desde el sur Pues eso, hay misil titán pero no está el lanzador Joder, vale Cuántos años no tenemos nada Ah, espera, espera, que está aquí el Virtual Amobox, perdona Que estaba mirando la caja adentro, no estaba mirando el Vale, porque el helicóptero Hey, Ampre, un interro a Delta, aquí está el helicóptero Ahí encima del objetivo Delta de Charlie Delta aquí Charlie Grumba, ¿me has copiado? Sí, sí ¿Ven el helicóptero que está sobrevolando la antena? Charly, aquí aéreo, entramos en la bahía Roger, seguimos marcando Tengo el misil titán y el lanzador titán y no puedo recargarlo Vale, ok A ver, mis, voy a ir a escribir lo del Amobox El titán AAA, ¿no? ¿Dónde ha quedado, Pepo? Sí, sí Titán AAA, sí Vale, cargado Vale, ¿tienes operativo? Afirmativo Recibo Delta Está cayendo como moscas ¿Me podéis confirmar si ese helicóptero era nuestro? Tierra, ¿está marcado el objetivo aún? Afirmativo, Alpha No, aquí Charlie, no le puedo confirmar si era helicóptero amigo Alpha de Charlie Adelante Estimado Estamos cayendo Uno detrás de otro Con los antiaéreos Roger, si quieren Podríamos lo único cancelar E intentar buscar esos antiaéreos Ustedes procedan a eliminar todo aquello que pueda ser una amenaza para nosotros Roger Vale, voy a dejar de demarcar con él así y voy a empezar a ver si limpia aquí un poquito Si viene en el centro Explosión, explosión Es en el centro de los radares Otro vio ha metido Ha caído, ha caído ese avión Sí, pero se ha llevado unas cuantas cosas por donde ¿Has disparado alguna? Terrestre, no necesitáis marcar objetivos Iniciar el asalto Joder El último está cayendo Es el pelote, creo Sí, sí, tiene pinta Sí, ha sonado de seguida Ian, alto fuego, no hay aire, no dispare Tú a ir A ver, que pegue un vistazo Apiado El primer objetivo, vamos a ir a la casa Que tenemos aquí de nuestra posición a 10 Igual no la veis porque te tapa los árboles, ¿vale? Secarrón, el doctor TNC Sí Mira si puedes bloquearlo Afirmativo Cuidados del tubo, ¿eh? Ok, concibido Ahí bastante gente Cabro Creo que le has dado Le has dado al rotor Está cayendo Sí, sí, le has dado, le has dado Está cayendo La has dado, tranquilo Muy buena Vale, vale Muy bueno, teo Muy bueno, hombre Es con el botón derecho el block Dejando pulsado el botón derecho Vale, mira Encima ha petado Bien Vale, cuento Vamos a ver En la puerta principal La que da a nuestro lado Por donde queréis entrar La del sureste Hay tres tíos Tres tíos Tres o cuatro ¿Vale? Ahora están saliendo más Ahora mismo hay cuatro Luego por la carretera Venían un par de ellos Y dentro de la base En todas las torretas Por lo menos hay dos o tres Vale Me interesa Que me vinieron de las torretas Ayer Vale A ver Coge el El A Coge otro Otro pepo Se han alertado Solo en de la base Los tangos Sí, sí Sí, sí Están ya todos Están desatados Vale, Ian Te quedas aquí tú solo Bueno, está cerquita Se acerca a la casa Luego no te Bajar conmigo Vale, tenemos gente A 350 metros Ya, esos no me gustan Están a tiro Ya, a tiro Coge otro Vale De uno en la mochila Necesitaríamos carga Eh, Sandal Eh, Japo Dime Eh, coge alguna carga Pa' tumbar la antena Pa' tumbar la antena Disparas Disparan Cuidado, cuidado Que disparan Al suelo Al suelo Al suelo Tira, tienes que irse Para abrir fuego, eh Donde están disparando A ver, estoy en las rocas De detrás Cojones Me están disparando Es ya Ya os he dicho Que es que había gente Ya cerca Eh, 350 metros Ya Es muy peligroso Vamos a aproximarnos aquí Porque si no Nos aparece justo Vale, ¿dónde está Delta? ¿Dónde está Delta? Delta de Charlie ¿Cuál es vuestra posición? Sí Respecto a la base ¿Has ido campo otra vez? ¿Lo tienes en visual? No, no los llegó a ver Bueno, tampoco estaba mirando Ahora te lo digo Tan cerca Están muy cerca A la izquierda A la izquierda Vale, tenemos enemigos Ya tenemos enemigos Delta Delta de Charlie Tenéis enemigos Por la zona del este Ya, eh Han salido de la base Extremas precauciones Porque está el tema Ya complicado Vale, señores Vamos a ir Cuidado, cuidado, cuidado A la casa Que tenemos al norte Cuidado, cuidado Nos están disparando Desde el norte A la casa, señores Algo abierto A la casa Estoy recibiendo disparos ¿Dónde estáis? Coño Os habéis ido Y no me habéis dicho Que os habéis ido Coño Al noroeste Sí, sí, lo hemos dicho Pues haberme avisado Noroeste Vale, a la casa Lo acabo de decir A la casa A la casa Muerto Fantástico Vale, busca cobertura En la casa Fantástico, de verdad ¿Te ha matado? Claro, si es que Es que Estabas muy al descubierto Pero si es que No me habéis avisado Y mirad para atrás Si habéis desaparecido Sí, sí, lo acaba de decir Lomba, ahora mismo No me habéis No me habéis Gracias.